El objetivo era ganar, seguir sumando para seguir intentando lograr la clasificación para Europa y a seguir trabajando y a seguir soñando. ¿Se ha hecho un partido de fútbol? Sí, quizás no ha sido el mejor de la temporada, pero al final son tres puntos que valen igual y si hemos enganchado ahí, ¿qué es lo que queremos? ¿Y el partido de portero? Pues ojalá, estamos a disposición del míster para cuando quiera e intentar responderle bien. Yo te voy a entrenar todos los días, es lo que hay que hacer, entrenar fuerte, entrenar duro para cuando llegue la oportunidad como hoy y demostrar. Sí, está claro, somos tres porteros, tres porteros que tienen experiencia en primera edición y que es difícil jugar y bueno, pues entrenar a tope para cuando el míster decida estar ahí luchando. ¿Es una jugada espectacular, una mano doble? Sí, bueno, quizás en la primera si hubiese estado más acertada no hubiese habido la segunda, pero bueno, al final no ha entrado, que es lo importante y hemos ayudado aquí. ¿Qué sientes con nosotros este campo de nuevo cantar Cobeño, Cobeña? Bueno, pues un orgullo para mí que el estadio cante mi nombre, pues la verdad que es alucinante, porque se dan cuenta del tiempo que llevo aquí y la gente es muy lista y sabe lo que aporto aquí. Lo que llevas aquí toda una vida, ¿eh? Sí, desde que empecé de jugar a infantiles hasta ahora, pues casi 20 años, así que pues esto es el premio a la constancia, ¿no? ¿Qué es para ti el Rayo, Cobeño? Bueno, a mi casa, me conozco a todo el mundo, llevo aquí toda la vida viniendo a entrenar, jugando aquí en este estadio y bueno, yo creo que no va a haber otro equipo igual. Bueno, además hoy es el partido 300 del Rayo aquí en Vallecas en primera, bonito celebrar, se están consiguiendo cosas, tú que has vivido momentos muy malos también del club, cosas que increíbles. No sé si a lo mejor se valora tanto. No, yo creo que ahora mismo no, yo creo que ahora la gente cree que esto es fácil y no lo es, ¿no? Para el presupuesto que tenemos y el equipo que somos, pues quizás no lo estamos disfrutando como tenemos que disfrutarlo, ¿no? Porque llevar tanto tiempo en primera, dar la sensación de equipo y de equipo que no pasa problemas, es difícil de conseguir aquí. ¿Cuántos años no se han cumplido en primera? ¿No se han conseguido nunca en esta? No, no, y además, pues eso te digo, con la sensación de que se salva el equipo fácil, ¿no? Que, hostia, eso es difícil en previsión, ¿no? Para un equipo con el presupuesto nuestro que a priori a principio de temporada todos cuentan con que tenemos que estar ahí luchando por abajo y lo que estamos haciendo siempre es luchar por Europa. ¿Y el año que viene? Pues nada, el año que viene pues lo pedí al club. Yo, después de tantos años, lo primero que voy a hacer es escuchar al club y si cuentan conmigo aquí me quedaré.